por favor además mi esposo tiene hambre y justo pero vecina todos los días vienes a la hora de cuando ya está listo mi comida a esa hora no me siempre vienes y me ha salido calditos Ay, qué rico Ahorita va a cocir falta poco Voy a alistarme mis chugnitos Ay, me habla rico La vecina ya está cocinando Mira, qué rico está cocinando Ay, qué está cocinando Quisiera saber Voy a traer mi olla Hola, aquí Acá está, acá está Ay, qué hay que cocinar la vecina Espero que haya cocinado algo rico La vecina cada vez siempre me invita a su comida Pero bien rico siempre cocina Ay, ya también voy a ir a comer Ay, bien rico siempre cocina Espero que no me niegue, ¿no? Si todos los días me da Además, me da una ollita nomás Y a grande olla se cocina Además que vive sola todavía Falta solo el chulo y hasta el caldito Y ya está cerrado Ya está listo ya Ay, qué rico huele Cabo de pescado Ay, sí, eso siempre es Ay, qué rico Ay, vecina Buenos días Ay, vecina Ay, vecina ¿Qué estás cocinando? Ay, qué rico, vecina Cabo de pescado ¿Has hecho? Ay, amarillito siempre Carayes más ahí también Mira, unas truchas grandes Has puesto Encima su chuño más Qué rico, vecina Pero vecina Vecina Vecina, justo he traído a mi ollita Invíteme, pues Por favor Además, mi esposo tiene hambre Y justo hace yo pescado Ay, rico Vamos a comer Ya, vecina Ay, pero vecina Todos los días vienes A la hora de cuando ya está listo mi comida A esa hora nomás siempre vienes Ya, última vez que te voy a invitar Ya Última vez, vecina Ya, te pasaste Ya, todos los días vienes también ¿Por qué no te cocinas tú, pues? Ay, vecina Ay, qué rico Si me has cocinado Sí, pues Puedes cocinarte así Vecina, qué rico pescado Has cocinado Justo mi esposo Va a llegar de trabajar Y voy a comer un rico pescado siempre Ay, vecina Es el carachi Es el carachi No, no, no Ay, es grande eso Ay, es grande Eso, eso más Eso más Sí, sí Eso más Ya ves, está grande Además, vecina A mí me gusta el carachi Por eso me he puesto Además, mis trabajadores Están trabajando Ya, vecina Ya, reniegues mucho Ya, ahí que está Ale Ya, ya, ya Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Vayan, desvita este caldito Ya, vecina Qué buena eres Por eso te quiero Siempre Arto siempre Vecina Ya, ya Uy, qué rico Vecina Ah, pero acá Vecina Acá falta, pues Chuño Vecina No, ves Falta Ni siquiera No está cosido Ya, qué pasas Ya Hasta el resto Chuño, pues Ya Pero puedo esperar Hasta que cosca No, no, no Hay tiempo Todavía Pero vecina Yo tengo mis trabajadores No, ves Ahí están trabajando No me va a alcanzar Ay Ya, ya Ya me voy No me va a vecina Ya Esta vecina Si pasa Todos los días Viene ya Cuando ya está listo Mi comida No me viene Ni siquiera No viene pelar Papa Hoy Si pasa Tengo hambre La unita de barro que tenemos Está perrido Seguramente Ahí es donde la vecina Ay, ¿estás afuera? Sí Estoy cansado Caminado lejos Siempre he ido donde la vecina Pues Te he pedido caldito Bien rico Siempre había cocinado Caldito de carache Y de trucha ¿Has ido Caldito de carache Había cocinado? Tú hace tiempo Ya lo cocinas Pues Debes ser rico Dame rápido Sí, pero hay un pequeño problema La vecina ya está renegando Ya A mí me ha dicho Es la última vez Que te voy a invitar Así que Ya pues ¿Hasta cuándo no has conseguido trabajo? ¿Quién nos va a dar de comer ya? No nos va a invitar comida ¿Ahora qué vamos a hacer? Tienes que buscar un trabajo urgente Trabajo No me hables hoy Hay que comer antes La vecina siempre nos va a invitar Es bien cariños Además la vecina Todos los días Te dice No te va a invitar No te va a invitar Siempre te invita Y ahí estás trayendo caldito Mira el carche Ya es rápido No quiero más Hablaría Sí, sí, sí Toma, toma Toma Pero plato ¿Ah? Plato Sácale Pecorre Rico Pero Acá falta Chuño Debes pedir pues ¿Qué es Chuño? Falta para cocer pues Y así no me ha dado ya Ni siquiera había herido su agua Así no me ha dado pues Pero lo debes decir Debes pedir así no Yo le he dicho Te espero Hasta que cosca Y no quería Anda, anda Para mis trabajadores Me va a faltar Me ha dicho ¿Y por qué no es ahorita pedir? Ah, eso no No Ay, no lo sé Pero yo también Ya, ya, ya Plato Sácale Corre Pe ¿Ah, hay plato? Sí, corre, corre, corre Quiero comer Pero esa mujer Muchísima Porque Está rico Pero falta Algo Chuño Pe Debes pedir Pe Más rico Hubiera sido Qué cosa Debes pensar Pe No ha pensado Si Pidirse Chuño Por eso Así no me ha venido Pe Ya, María Rápido Pe Trae Hay que Lava No Ay 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 Vecina 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 Buenos días Buenos días Ay ¿Ya no estás cocinando? Oye amor Me he comprado el pueblo Es que no tenía tiempo para cocinar Pero ya no me he cocinado Ajá ¿No has cocinado? ¿Y ahora qué vamos a comer nosotros? ¿Qué va a comer mi esposo? A eso he venido yo ¿Cómo no vas a cocinar pues? Vecina Ven mirándome A mí no más Yo no soy tu hermana Tampoco soy tu mamá A tu esposo Que dile pues Que vaya a trabajar pues Ya se pasan también Yo todos los días Ya le estoy invitando Invitando A mí acaso Me invitan la gente A mí nadie se me quiere invitar Denle a tu esposo Que vaya a trabajar ¿Por qué haces en la casa? ¿Qué cosa están haciendo? Segura ahí está Estirado como sapo ahí Ay vecina Estás renegando Mejor me voy Regreso mañana ya Justo también No había traído mi ollita De razón no había traído Ya me voy ya Hasta mañana A mí no más siempre A mí no más ¿Cómo será? Yo soy su sirvienta Con mamá Debe mandar a su esposo Un flujo lo tiene en su casa ahí Debe decir que vaya a trabajar ¿Qué pensarán? Que yo lo voy a alimentar Toda la vida Ahí está afuera Estar en tu casa No está con carne Tu carne Sale Vecina María Ay vecina No me digas que estás durmiendo No Ay chiquitito Ya estamos para acá Vamos a desvelar Quiero que me hagas Un favorcito Ay qué favorcito Depende Sal se me ha acabado Por favor salcita Invita a mí Sal Sal no tengo Se me ha acabado Ayer Él lo ha comprado Mi esposo ¿Nada? No lo ha comprado Poquito No importa No nada Siempre Yo tengo sal Para cocinarme Yo te hago favor Y tú ya no me quieres Hacer favor Pero vecina No hay perdón Te voy a sacar Debes tener por ahí Escondido Si quieres Al poquito Para cocinarme Siempre Bolsa Está invotable Ay vecina Sí Todo se me ha acabado Poe Si tú sabes tener De mí yo también Si me ha acabado Ya no voy al pueblo Ya Ay ahora No no tengo nada Siempre vecina Ni un poquitito De nada Siempre Además vecina Acaso en tu tienda Debes irte a la tienda A comprarte Poe Si en la tienda Hay harto todavía Así que debe beber En la tienda No debe costar Debe estar A lo mucho Un sol debe estar A la tienda Pero yo te hago favor Pi Y tú ya no me quieres Inmitar sal Pero a la tienda Anda poe No te confundes Allá si tú no me has La tienda también Anda anda a comprar Además vecina Estoy molesta contigo Ayer no habías Cocinado nada Mi esposo y yo Hemos muerto de hambre Mi esposo No ha comido nada Ayer ¿Cómo has puesto la vecina? Además no tengo Si tendría Mi tienda me invitaría Ay ya vecina Ya no no Vá a la tienda vecina Pero no me vengas Diciendo Invita mi comida Ya vecina Que vengas No me contó Y este olla Lo va a tirar Y te lo va a romper Vecina no Mi cima viene Si no quiera Me invita nada Bien que ayer Se haga cocina todavía Se haga escondir Pues La vecina No me voy a comer No me voy a comer